Música Continuamos, ahora síntesis con Michael Hassin, una invitada especial para esta ocasión que nos describirá a la perfección la situación por la que está pasando uno de los principales sectores de la economía. Es el propio Michel, quien les hable de quién es nuestra invitada a continuación. Bien, vamos a darle las gracias a nuestra invitada, la licenciada Paola Rainieri, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, a Zona Ores que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a hacer, dentro de este esfuerzo, que hacemos varios medios de comunicación, de integrarnos con esta plataforma, vamos a tratar de darle al dominicano la mayor cantidad de información y al sector que necesita de las personas autorizadas. Y la primera de ellas es la presidenta de Asociación de Hoteles, quien tiene todas las ideas y todo lo que puede ser, lo que puede ser, porque de nada estamos seguros, el accionar del sector turismo a partir de esta crisis que se ha generado en todo el mundo y que afecta sobre todo el turismo de todos los países y el sector en sí. Todas las personas y áreas que se desenvuelven alrededor del turismo, los aeropuertos, las líneas aéreas, el consumo, en fin, es una cadena productiva inmensa. Bienvenida, licenciada, a este programa Síntesis en el día de hoy. Buenos días, Michelle. Gracias por la invitación. Andrés, Carlos, Marcela, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Bien. Iniciando con este problema, nosotros vemos que, hablemos de República Dominicana, veníamos bien, veníamos cumpliendo las metas y teníamos mejor turismo que casi todos los países de la zona. Teníamos una muy buena imagen internacional. Tenemos casi todas las metas, la planificación, nuevos destinos, hasta nuevos aeropuertos, todavía se estaba hablando últimamente. Hoy, a nivel mundial, tenemos una crisis que realmente afecta sobre todo, yo diría que el último eslabón de la cadena es el turismo en apertura, porque es algo que la gente lo hace después que cubra sus necesidades básicas. Nos afecta en lo que tiene que ver con las remesas, con la cantidad de personas que dependen del sector y con todo lo que tiene que ver con su accionario. Bueno, háblenos realmente como azonadores. Vamos a analizar un poquito la enfermedad. Hoy, 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 ¿cuál es la situación a nivel de, si podríamos decir, de cancelaciones de lo que se tenía previsto a nivel del sector y el daño que ya está hecho, que son este trimestre, por ejemplo, no hay forma de recuperarlo? Mira, Michelle, el 2018, para poderte en el contexto, esto fue un gran año para el turismo, un gran año, y en 2019 se esperaba que fuera el mejor año que hasta entonces hubiésemos visto en la República Dominicana. Durante ya muchos años hemos sido libres en el turismo en la región del Caribe, Centroamérica e incluso Latinoamérica. De hecho, Experian nos considera su destino número 12 para el mundo. Así de importante somos dentro del turismo mundial. Ahora bien, la crisis global que nos ha afectado este año es algo que nadie podía esperarse y que acabó de rematar, por así decirlo, con la industria porque veníamos de un 2019 que había comenzado grandioso y que a mediados de año tuvo que enfrentar, pues, una crisis mediática de la cual pudimos salir y nos estábamos recuperando muy bien. Los números del 2020 sí venían afectados por el 2019 y le proponieron muchas cancelaciones, sobre todo de grupos, que son las más difíciles que recuperar. Las cancelaciones individuales, pues, sí se recuperan porque la gente esta semana decide, bueno, tú sabes qué, estoy cansado, me voy la que viene el viaje, o quizás en tu semana, quizás en un mes. Eso se repone. Y así los grupos que necesitan más anticipación, pues, sí se afectaban más. Esos números estaban más afectados. Pero como quiera veníamos viendo un año de franca recuperación. Lo que ha sucedido, como dije antes, pues, era, es decir, es una situación de sanidad, de crisis sanitaria mundial, global. No tiene nada que ver particularmente con la República Dominicana, afectado al mundo completo. Y tomará un tiempo recuperándonos definitivamente. El turismo es uno de los últimos eslabones en volver a la cabeza. Pero si de algo estamos seguros es que volveremos. Y volveremos con más fuerza aún. El turismo y la industria de los teleras ha sido una industria resiliente. Ten en cuenta que pasamos por huracanes. Hemos pasado por muchas situaciones, la del año pasado. Y, sin embargo, y a pesar de todo, siempre volvemos a pararnos y volvemos a trabajar duro para retomar nuestro liderazgo. De hecho, en toda América, realmente, nuestro mayor competidor desde América del Sur y América Central, el Caribe, ha sido siempre México, Cancún, específicamente Cancún, que es con quien competimos más directamente como mercado. Ellos, por igual, igual que todo el resto del mundo está afectado. Y podemos entender que esta será una recuperación que se logrará de forma paulatina. Pero sí de forma organizada. Porque el sector es muy organizado. Está trabajando unido. Tanto unido como sector, como unido con las autoridades. Para realmente tener, establecer los protocolos adecuados para salir de esta situación lo antes posible. Y salir bien, sobre todo. Hola. Buenos días. El turismo, evidentemente, ya usted lo ha dicho. Bueno, estamos en un colapso. Estamos mundialmente afectados. Pero como país, las autoridades sanitarias iban llevando más o menos el caso, de manera que gradualmente pudiésemos ir abriendo cosas. Sin embargo, el fin de semana pasado ocurrió un hecho que todos han visto. Porque parecía como que el juicio de las autoridades competentes, todas, no existió en el momento en que ocurrió lo que pasó en Puerto Plata. Y todo el mundo ha hablado del peregrino y el problema y toda la gente que se aglomeró. Pero nos olvidamos del sector turístico. Que Puerto Plata es el primer polo originalmente de nuestro destino conocido y que además también repunte en este momento. ¿Hasta qué punto ustedes como azonadores entienden que esto afecte más todavía la imagen de nosotros que viene de caída por el problema anterior del año 2019? Mira, realmente, yo soy optimista por naturaleza, supongo. Yo pienso que aunque sucedió este hecho la semana pasada, lamentable como tal, por igual pienso que nadie está fijándose que se han hecho tan aislados como es. A nivel global, a nivel mundial, cuando ve países donde están muriendo miles de personas a diaria, Estados Unidos incluidos. Entonces creo que, pues bueno, que sucediera un evento así en República Dominicana, en el momento puede empezar, bueno, sería una irresponsabilidad. Pero si mantenimos los números bajo control, seguiremos siendo visto como país que maneja bien la situación. Y en mi opinión, eso es lo más importante. Parece repunte de ese polo y de todos los polos. Que nuestro país y nuestras autoridades, nuestro sector, manejen bien la situación. Hasta el momento, el número de decesos comparativamente con otros países no ha sido un mal número. Hemos ido logrando bajas en la curva en la mayoría de las ciudades donde no hemos retomado a Santa. Y bueno, se han tomado en Puerto Plata las medidas adecuadas para frenar la situación y asegurarse que si la curva sube, puedan manejar la situación sanitaria que hay. Y eso también es lo más importante, poder manejar las situaciones sanitarias que se presentan. El doctor Alejandro Valls, que está a cargo de la Comisión Especial designada por el presidente para manejar la situación del COVID-19, está este fin de semana, o estará este fin de semana, en Puerto Plata, asegurándose de que todos los protocolos que tienen que estar, en cualquier lugar, en marcha, estén, y después de Puerto Plata se cerró, hace ya, me parece. O sea, que se están tomando las medidas para asegurarse que todo se mantenga bajo control y que todo el mundo pueda ser atendido a tiempo, que es lo más importante, para evitar, pues ya, es lo más importante, mantener a las personas en la mejor salud posible. Bien. Una cosa es ver los planes de otros países, que Argentina abre, que Cancún anuncia que su apertura, que España tiene planes de cómo manejar los negocios de restaurantes, si las terrazas, cómo se cuida el manejo del mozo, si va a participar o no, las mascarillas, en fin, hay, uno va viendo medidas y acciones de otros países con este tema. Yo le diría que si yo pudiera opinar con el mayor respeto de los destinos en República Dominicana, yo diría que cerráramos todos los destinos de aquí y que hagamos una, una primera approach de abrir Bávaro, Punta Cana, hacerle un cordón natural de entrada y salida, proteger a nuestros turistas, tenemos un aeropuerto, tenemos varios destinos y esta zona personal se queda ahí adentro como un crucero grande para nosotros poder garantizar que por lo menos el 50% de nuestro turismo se sienta confiado de que ese es un área protegida. Hay mucha gente que no le va a gustar mi propuesta porque es así de que todos queremos Puerto Plata, los mismos que tenemos Santo Domingo, queremos otra cosa, pero es una realidad de que se puede acordonar esta zona y crearla en una zona segura. ¿Qué ustedes tienen previstos a nivel de reservaciones, de generar esa confianza de nuevo para poder habilitar que cuando por ejemplo TripAdvisor te pone el número 13 en la República Dominicana hoy, tú tienes que manejar esto, la confianza de que yo voy a ir a un sitio donde no me voy a enfermar, ¿qué tenemos previsto para generar esto que es la acción fundamental, crear la confianza para poder generar la mejoría del sector? Tienes todas a su noche, eso es lo fundamental, crear seguridad, crear seguridad en ese visitante que sienta que este destino le ofrece la seguridad sanitaria que ellos necesitan para poder viajar, disfrutar y relajarse, que es lo que vamos a buscar en un momento como este, tras haber estado encerrado por mínimo mes, tras haber pasado un trauma hasta cierto punto psicológico de todo lo que ha pasado, tras no ver la luz del sol, tras estar deseando ese momento de reencuentro como aquello que te relaja con la familia, en fin, República Dominicana ha sido un paraíso para los visitantes tanto de Europa como de América del Sur y Estados Unidos y no dejaremos de serlo y precisamente porque entendemos que ellos necesitan esa seguridad, seguimos trabajando desde el seno hace una hora ya hace unas semanas haciendo un plan, un protocolo de reapertura para todos, homogéneo para todos y que deba aplicarse por todo porque precisamente esa es nuestra mejor garantía, el que el cliente sienta seguridad, el que al llegar los procesos son iguales, no importa dónde llegue, si llega a un polo o a otro, por eso nos unimos con las asociaciones de líneas aéreas, los aeropuertos, los puertos, los restaurantes, los hoteles, las asociaciones de comida como Adochef, Adecor, Aderes, las asociaciones de viajes como Adetis, como Lopetur, en fin, las excursiones, lo que representamos este sector de una forma u otra, de forma transversal y todo, para de esa forma, entre todos, cada uno desde su punto de expertisio, crear los protocolos que entendemos necesarios, de forma, a una valla por todos, de forma que cuando lo llevemos a las autoridades, que esté consensuado, que un plan de trabajo consensuado, pensado, copiando, claro, lo mejor que ya otros países han hecho y que les ha funcionado, aprendiendo de los errores de otros países también y aprovechando que muchos aquí tenemos relaciones con cadenas internacionales, que están estableciendo protocolos internacionales también para sus cadenas y que podemos aplicar dentro de la República Dominicana, claro que, como decimos aquí, aplatanándolo, adecuándolo a nuestras propias circunstancias, porque no podemos hablar de un país como Italia por su clima, por su tipo de público, por su tipo de visitante turístico y compararlo 100% o que le aplique, esperar que le aplique 100% dentro de la República Dominicana, pero sí tomando lo mejor de cada uno de los protocolos que venimos viendo que se vienen realizando para asegurarnos de brindarle esa certeza a nuestros visitantes. Nosotros tenemos un contador público autorizado que es Andrés Terrero, que esa es su función principal y siempre nosotros relajamos y le decimos que hay tres estados financieros, el estado financiero real, el estado financiero de impuestos internos y el estado financiero que uno le presenta al banco. Es una política vieja de uno hablar de los estados financieros. Hoy hay dos aspectos fundamentales que antes de que Terrero continúe me gustaría su opinión y es primero el tipo de público que visita la República Dominicana, el cliente es de los que más se afecta porque viene de Estados Unidos, Canadá, Europa, pero también por su nivel socioeconómico que son de la gente que están hablando de 30% de desempleo y que gente que no van a en este año no van a pensar viajar mucho si han perdido ingresos. Y la otra parte es medidas como vemos ayer de los tour operadores que como la cosa iba tan bien habían cogido y le habían tomado a los hoteles habitaciones a crédito y ayer vemos que anuncian que le van a pagar un 75% a un grupo de ellos y como le dé la gana de la deuda. Entonces háblenos un poquito de esto, de la parte económica y hasta dónde esto lo podemos transparentar. O sea, decirnos la verdad de, por ejemplo, ¿cuál es el, ¿qué por ciento del Producto Interno Bruto es la hotelería hoy? Contado 8%. 8%, contado de una forma más global, yo te diría casi un 16. ¿O sea, todo el sector? Sí, porque si tú incluyes realmente los puertos, los aeropuertos, el transporte, ¿tú pensarías en transporte? Bueno, sí, hay transporte e incluso, por ejemplo, renta tax, empresas de renta tax que tienen mil, dos mil, tres mil carros. Estas personas existen esencialmente para alquilar vehículos a los turistas, a los habitantes que vienen a nuestro país. O sea, que quizá no son contados como una empresa turística directamente, pero son parte de la cadena turística y dependen directamente del turismo. Creo que tenemos la oportunidad también de ver en este momento los números quizá de otra forma y entender el turismo de una forma mucho más encadenada de lo que pensábamos a la producción general de diferentes empresas de nuestro país. Creo que veremos ahora los efectos reales de la falta de turistas. Sin embargo, tengo que decirte que así mismo tenemos líneas aéreas llamando, preguntando cuándo abre la República Dominicana, cuándo abre el cielo la República Dominicana. Tengo los vuelos llenos. Las personas están sobre todo, más que cancelando quienes pueden, por supuesto, porque depende, como bien decías, de las circunstancias económicas de cada quien en este momento que pueden haber y probablemente han cambiado muchísimo. Pero la mayoría de las personas o el que puede está tratando de cambiar las fechas de viaje, no necesariamente de cancelar. Como te decía, todos vamos a necesitar unas pequeñas vacaciones dentro de las posibilidades de cada uno. Europa está muy afectada, pero también Europa es un continente rico, muy rico. Y las inyecciones, las inyecciones que se están haciendo económicas, también de económicos, a Estados Unidos, por ejemplo, pues sí, aunque hay 23 millones de desempleados en este momento, pues sí también hay otra parte de la población y quizás incluso otras áreas que están siendo inyectadas con muchísimo capital. Entonces, podría ser, según algunos economistas, dicen que haya un repunte rápido, que cuando comencemos realmente a abrir todos, la economía de todos, porque no hacemos nada con solo abrir la nuestra, si no tenemos países emisores de turistas, pero cuando todos comencemos a abrir, que puede haber un repunte muy rápido de personas que comiencen a viajar muy rápido, que digan, ¿sabes qué? Ya no me enfermé o quizás ya me enfermé, o sea que ya puedo simplemente hacer esto. Hay que esperar y ver realmente cómo funcionan las cosas, pero siempre a ver quién quiere viajar. Y sí pienso que esto va a suceder de forma paulatina. De un día a otro no vamos a tener un millón de turistas en el país, como quizás teníamos antes por mes, 500 mil llegando. Esos no son los números que vamos a ver y esto no va a dar tiempo a todos. De ir adaptándonos a nuevas reglas de juego y de ir viendo cómo se comportan los mercados también. Andrés, Presidenta, hay algo que, ya conectando con el tema que ya estás conversando, ¿cómo pudiera definirnos los resultados de esa campaña que pusieron ustedes en marcha de no canceles, os pon, y si hay de cierta manera una respuesta que implique una reservación mediante cierto mecanismo sin seguridad ni fecha fija, si no, ¿está reservado para cuándo? No sabemos para cuándo. ¿Qué tan buen resultado les ha dado? Mira, no creo que todavía hemos medido ese impacto porque seguimos cerrados y creo que las cosas tienen que esperar que lleguen al ejercicio completo para medirse. Ahora bien, pienso que vivimos en un mundo que está muy atento al bien social, a la responsabilidad social y que todos entendemos que los países en vías de desarrollo como este, que depende en gran parte del sector turismo, pues seremos muy afectados y todo aquel que tuviese su viaje planificado y que pueda, como te decía, hacerlo, suspenderá su viaje momentáneamente, pero lo retomará y vemos ya, de hecho, sí vemos ya reservaciones que la han cambiado para diciembre, para comenzar a venir, por ejemplo, en diciembre. Así como sí también te decía que hay líneas aéreas y tu operador es interesado con reservas para el verano, pero también vemos personas ya moviendo su reserva para diciembre o quizás siendo su reserva para diciembre que es cuando van a poder viajar. Presidenta, mire, yo le oigo hablando del plan de protocolo de apertura y voy a hacer una pregunta combinada para saber en qué punto estamos. Real y efectivamente, primero saber si en el país existe una estrategia nacional de turismo, primero. Saber que si en esa estrategia estaba considerado algún plan de contingencia de algo que uno no se iba a imaginar. Tercero, saber si en los planes del gobierno existe la posibilidad de considerar los incentivos al sector turístico de nuevo, como lo pensó Balaguer en aquellos tiempos. Y cuarto, ver en qué medida los subseptores, los subseptores que usted hablaba de que estaba dando un 8% del PIB más un 16% posiblemente con los subseptores, también se pueden ver ayudados del gobierno. Mira, Andrés, Andrés, hemos trabajado de la mano con el Ministerio del Turismo desde el día 1 en que entré a Zona Ores. Puedo hablar solo por esta presidencia, o debo solo hablar por esta presidencia de Zona Ores. Desde el día aún hemos estado trabajando juntos, ha habido siempre una estrategia de turismo, de promoción, de ventas, de posicionamiento de nuestro país. Cuando en el 2019 sufrimos esa crisis mediática, una vez más trabajamos muy de la mano sector público-privado para superar esa crisis. Buscamos empresas en Estados Unidos especializadas en relaciones públicas y en crisis especialmente y se hicieron cambios, se buscaron desde el sector público-privado y las unimos para trabajar juntos. Y recuerda que en aquel momento anuncié también en la Cámara Americana que se iba a hacer desde el sector privado un fondo de 5 millones de dólares para apoyar esas campañas que se hizo y que se estaba en las cuales todavía estábamos trabajando y que se mandaron a parar tanto por parte del sector público como nuestro en el momento que todo esto comenzó a explotar justo antes de que cerráramos lo conversamos el ministro y yo y entendimos que era momento de parar y que cambiar la táctica en este momento cambiar los mensajes porque se iba a necesitar algo completamente diferente para lo que está sucediendo en este momento y lo que viene después de este momento el día después o esa reapertura. O sea que si yo te diría que siempre ha habido un plan conjunto trabajado ayer justamente estuve reunida con el ministro de turismo y parte de la membresía de Zona Ores nuestro ex presidente pasado presidente de Zona Ores y la junta directiva estuvimos hablando del futuro este plan del cual te vengo hablando de reapertura pues se está haciendo desde el seno de Zona Ores pero se está haciendo conjuntamente con el ministerio de turismo quien ha integrado miembros de su ministerio para trabajar con nosotros y por eso decía que es un plan que va a salir ya muy consensuado para presentarse ya pues a la alta comisión y esperamos que lo reciban precisamente entendiendo que probablemente como sector necesitemos un poco más de ayuda porque tengo que decir que todos hemos recibido ayuda incluida y por supuesto el sector hotelero muchísima ayuda en esta primera etapa con fase 1 o 2 y la propuesta que vamos a hacer para reapertura de esos protocolos incluyen también expertos que están trabajando con nosotros desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico o sea que también se lleva esa otra propuesta de la mano entendiendo que tenemos que trabajar juntos a mediano y largo plazo para sustentar estas empresas que son parte del sector turístico y asegurar que podamos mantenernos abiertos y que podamos mantener sobre todo también a nuestra fuerza laboral que es nuestro todo porque si algo nos diferencia a nosotros como país es nuestra gente es lo que nos hace como país verdaderamente especial un destino especial eso es nuestro mayor asset en nuestra gente entonces no podemos dejarlo a ellos atrás eso tiene que ir todo de la mano para que ellos puedan presentar sus trabajos también muy bien mire no sé michel está desconectado por el momento pero entonces voy a aprovechar me satisfizo la respuesta primero para comenzar y que el gobierno esté pensando en eso pero hay un tema importante que tiene que ver con Punta Cana y yo escuché a usted ayer hablando algo sobre eso mire hace un tiempo usted había anunciado que el aeropuerto de Punta Cana tenía un acuerdo con concesión con los Estados Unidos para un tema migratorio de manera que los norteamericanos hicieran aduanas o migración en el aeropuerto de Punta Cana lo cual era un privilegio de pocos países lo han tenido a nivel global y Estados Unidos estaba hablando como si fuera símbolo de confianza no sabía no sabía el concepto global si incluye TSA Global Entry inmigración aduana qué cosa es quería que usted lo explicara pero además escuché y me sorprendí de que eso fue aprobado por Estados Unidos pero que el impasse por no estar ejecutado depende de la República Dominicana que el Congreso Dominicano no haya aprobado y me gustaría saber en detalle quién ha puesto los obstáculos cuáles son los principales actores de impedir esto y cuáles razones existen para eso mira Andrés él no ha llegado al Congreso está en el Tribunal Constitucional realmente no ha podido salir de ahí sabe que para que salga del Tribunal Constitucional tienen que estar de acuerdo un por ciento de los jueces que lo componen y lo hemos logrado pues esa mayoría para que pueda pasar ya a Congreso o lo que sea te voy a explicar cómo funciona el Quick Clients esto es como dices tú un verdadero lujo que podamos darnos pues ese ese compo de decir sí República Dominicana fue aceptado cómo funciona tú como aeropuerto aplicas para este club es como Estados Unidos trabaja con la CBP Control Border Patrol y ellos vienen pasan un proceso de prácticamente un año haciendo las mediciones y haciéndolos mirando mirando decidiendo si calificas a nivel de seguridad en fin todo lo que eso conlleva y el aeropuerto internacional de Punta Cana calificó para que te den y te otorren esto tienes que cumplir con alto muy alto los estándares los recibimos y estaba el aeropuerto internacional de Punta Cana está dispuesto a hacer la inversión que eso requiere porque requiere una inversión muy alta el tener ese Quick Clients en el aeropuerto ¿por qué? porque hay que hacer áreas especiales hay que tener maquinaria especial hay que hacer acomodaciones millonarias en dólares la cual también no tenía nada no se le está pidiendo al Estado tampoco que será esa inversión si va a ser reforma privada por igual tampoco era un problema porque entendemos que es la verdadera ventaja competitiva que tenemos como país o que podríamos tener como país sobre todo en un momento como este por ejemplo sobre México que es nuestro mayor competidor ellos no tienen no han sido aceptados nunca para un Clients como nosotros aquí en República Dominicana sí lo hemos sido o sea que México es nuestro mayor competidor podría movernos en este momento muy por encima de ellos con algo así igual muchas otras islas del Tarif en realidad de hecho sería algo que tienen 10, 15 aeropuertos en el mundo y realmente hace una diferencia porque te voy a explicar esto que es muy importante Nueva York tiene aeropuertos internacionales como tú bien sabes John Kennedy ¿verdad? pero quizás en Virginia hay un aeropuerto pero nacional no internacional entonces quizás desde Virginia que está prácticamente esqueta yo podría tener vuelos pero tendría que pasar por Nueva York o tendría que pasar por Miami tendría que pasar por algún vuelo a algún puerto internacional pero si tuviésemos el pre-clivence si fuese aceptado ya aquí en el país esos visitantes podrían venir directo desde su aeropuerto en Virginia porque al tener el pre-clivence tendríamos en la migración y aduana de Estados Unidos aquí o sea si tú sales de República Dominicana sales media hora antes de ponte te haces migración y aduana aquí llegas a Estados Unidos y simplemente recoges tu maleta y sales imagínate tuve comodidad puedes llegar más rápido si vas a una cita de algo una cita médica de trabajo ¿es un vuelo local? Exactamente gracias se vuelve prácticamente un vuelo local y por tanto accesaríamos a muchísimos otros destinos dentro de Estados Unidos que hoy por hoy no podemos accesar porque necesitarían un vuelo conexión a un aeropuerto internacional tú sabes que nos hemos ido acomodando es el mundo y preferimos siempre y sobre todo ahora en momentos como este la seguridad también se siente amarrada a eso que es poder tener un solo vuelo no tener que pasar por aeropuertos tan grandes entonces sería una verdadera ventaja competitiva tener un V-C-E-R-S en este momento y eso perdóname Michelle perdón brevemente para no se vaya la idea cuando habló del Tribunal Constitucional se está hablando de un tema de soberanía mira se estaba hablando yo no soy abogado soy abogado ¿verdad? tengo que decirlo así pero se estaba hablando de un tema de inmigración o de cuando acoges inmigrantes ese tipo de cosas hay hay quienes no están seguros pero te puedo lo que sí te puedo decir es que países como Dubái por ejemplo tienen estos acuerdos no es Dubái es otra ciudad de los Emiratos Qatar Qatar bueno una de ellas pero el punto es que cuando países como esos que son tan independientes lo tienen y son estándar son son acuerdos completamente estándar y estandarizados no se personalizan porque República Dominicana quiere que le cambie un puntito bueno si ellos no han tenido problemas porque tenemos nosotros que tener claro claro o sea las cosas que aplican para uno aplican para nosotros yo voy a decir algo que hay que entender también que cada quien tiene sus diferentes miedos supongo sus diferentes cuestionamientos yo voy a decir algo que tal vez la licenciada Reineri no deba por su posición de presidenta de zona ahora pero yo creo que en un momento como este y a lo mejor Andrés que conoce lo que es una emergencia puede hay muchas cosas que cuestan dinero todo cuesta dinero y todo se le pega casi siempre al gobierno verdad y ahora la pandemia hay una buena medida que puede ayudar el estado a través del Tribunal Constitucional que acaben de que es un problema comercial y eso no da a nosotros una pata que no cuesta nada nacionalismo michel nacionalismo michel nacionalismo porque le den parante a eso porque no no vamos no vamos increíble abre un 20% del mercado más importante el mercado número uno claro es número uno y es Marcela y si me atrevido y excusa Marcela a mencionar el tema incluso públicamente porque no no me gusta nunca que digan que soy que si soy juez y parte mira lo único de lo que yo soy juez y parte de este país de este país de todos nosotros y a mí lo único que me importa es como dominicana el bienestar de nuestra nación y de nuestra gente por eso estoy hablando del tema y lo estoy hablando abiertamente y tengo que decirte que los hoteleros tanto norteamericanos o sea las cadenas norteamericanas como las cadenas españolas me lo han pedido me han abordado y me han pedido que hable del tema que empuje el tema por eso estoy hablando de este tema en este momento José Natalio Redondo que es el presidente de la asociación de hoteles y empresas turísticas del norte hablaba ayer diciendo que si la mejoría seguía como iba podrían abrir o comenzar en junio a operar pero que tendrían que esperar hasta julio o agosto para saber si los mercados emisores estaban preparados para emitir turistas ¿es pronto para decir eso? Mira José Natalio es una persona que me aprecio muchísimo de hecho de parte de sonadores lo veo o hablo con él si no diario cada dos días estoy de acuerdo en que en este momento y digo en este momento porque hay que recordar que es un escenario vivo esto es cambiante día a día ustedes lo saben hoy nos levantamos con posibles nuevas soluciones posibles nuevos medicamentos pero así también vemos países que han comenzado a venir y leemos al otro día que bueno han tenido que quizás echar para atrás y comenzarse a cambiar un poco de nuevo o cerrar de nuevo en fin es una situación muy cambiante incluso un tanto impredecido y esa es la verdad ahora por lo que vemos en este momento en la situación de este país como la hemos hecho tenemos que en junio puede ser un punto de partida para las reaperturas cuando digo un punto de partida para las reaperturas es para dar pasitos dentro del agua porque como te decía esto va a pasar de forma paulatina no es que vamos a abrir los cielos y van a venir 200.000 300.000 400.000 personas de vacaciones ese mismo día ¿te va a empezar por el turismo interno? bueno el turismo interno este año yo creo que va a ser en gran parte la base de nuestro sustento hemos siempre contado con el turismo interno pero creo que más que nunca van a ser realmente importantes para la recuperación y para mantener ese trabajo en República Dominicana nosotros tenemos que la asociación de hoteles y restaurantes de hoteles y turismo tiene que ver también con los restaurantes y con algunos negocios afines así como todos sabemos lo que conocemos un poquito el sector que la primera pata de la apertura será el turismo local de que nosotros podemos perfectamente iniciar no tenemos que esperar mucho para dar unas buenas ofertas a las personas de República Dominicana de que sigan descansando de esta cuarentena en nuestros hoteles de República Dominicana háblenos un poquito de las medidas hacia la apertura de los negocios complementarios como los restaurantes bares discotecas juegos que todo eso es difícil pero son parte del sector pero es más difícil de guardar las medidas de distancia y de aislamiento social que en una playa de Punta Cana cada uno y los guías no te olvides de los guías y por otro lado de lo que es a nivel de turismo lo más importante tour operador línea aérea aeropuerto cómo van esos renglones porque no hacemos nada con abrir si no tenemos la reservación o si no tenemos quien nos traiga la gente exactamente en efecto michelle mira dentro de este sector se dan situaciones particulares que ya no funcionan de la misma manera por ejemplo hay empresas hoteleras que tienen líneas aéreas que son tour operadores y que tienen también hoteles o sea es un ciclo completo de trabajo y muchas de esas ya nos han dicho si estamos esperando por ustedes tenemos personas para traer al país tenemos los aviones preparados o sea si hay por eso te decía hay desequilibrio así de tanta suerte tenemos así de buenos y de libres hemos sido en el sector que la gente quiere venir a nuestro país quiere visitarnos todavía ese deseo está ahí y lo hemos mantenido vivo a través de los mensajes y campañas que están haciendo desde el sector público como desde el sector privado tengo que decirlo porque han habido esfuerzos de ambas partes en recordar las maravillas y las gracias con que hemos sido bendecidos de nuestro país y por eso sé que aún cuando abramos tendremos aunque en números en cifras relativamente muy bajas para nosotros como República Dominicana pero sí tendremos turistas y por igual pienso que el dominicano que puede pasar un fin de semana en la playa en la montaña va a querer salir porque tiene muchos días incentrados en la ciudad y eso agota emocional y físicamente a cualquiera yo creo que pasa de ser puede pasar de ser unas vacaciones a ser una cosa casi un castillo casi un castillo creo que el dominicano está deseoso de poder salir sentir el sol sentir la brisa en fin y nosotros como hotelero por supuesto que estamos preparando paquetes especiales tenemos muchas cosas de las que todavía no puedo hablar porque tengo que esperar que se venden todo y que se amagen pero incluso tenemos estamos pensando y estamos logrando tratando de lograr esa parte todo para hacer algo como país que pueda ser vino de campaña y de empuje para arrancar y traer a la gente y que se demuestre la calidad del dominicano no quiero hablar más de eso porque no quiero que no los copien esa que se demuestra en nuestro país pero creo que puede ser algo bien interesante de darse ¿qué medidas de salubridad se le va a exigir o a pedir a esos turistas que vengan a República Dominicana? porque nosotros estamos preparándonos con todas las medidas de salud con todas las medidas de higiene pero también que vengan sano y en cuero más nada pero ¿cómo sabemos que vienen sanos? ¿se van a tomar alguna medida? siempre se toman medidas y yo pienso que más medidas tenemos de todo este tipo de cosas de las que nos podemos imaginar porque fíjate que hemos pasado ya por situaciones antes con el SARS y todo esto y teníamos todos ya maquinaria especial para tomar la temperatura en fin todo eso se va a tomar en cuenta hay que ver si como decía el presidente Trump hace poco pueden aparecer pruebas rápidas más baratas que prefieran por ejemplo que antes de ingresar a otro destino pues hiciera pruebas pero en fin lo que siempre es segura es que así como después del 9-11 se instauraron en los aeropuertos protocolos específicos dirigidos para el antiterrorismo estoy segura que por igual tendremos protocolos que involucran obviamente a ese viajante a ese viajante dirigidos hacia la parte sanitaria para que eso se volverá también parte de las rutinas de aeropuertos no adelante eso es lo que exactamente cómo va a suceder aún no creo que lo sabemos que nadie lo sabe pero estoy segura que eso va a ser así bien miren vamos a la parte particular de ustedes aeropuerto Punta Cana y Punta Cana cerramos con esto correcto o sea que me estoy quitando el sombrero de la zona ahora de la zona ahora exactamente me estás invitando ahora para representarte como grupo Punta Cana y no y a ponerse el sombrero de vicepresidenta de Punta Cana voy primero de los aeropuertos como usted acaba de decir de las líneas aéreas las líneas aéreas van a estar muy afectadas y don Antron está diciendo que va a haber algunos subsidios no hemos visto nada de Europa pero nuestro principal latino es ese hasta qué punto el gobierno dominicano también pudiera ayudar e incentivo a las líneas aéreas para promover que vengan con mayor facilidad y el PGA Tours que hace Punta Cana que ha sido muy famoso y con mucho éxito que se fue pospuesto por esta pandemia y que posiblemente esté ya en agenda para septiembre si no mal no recuerdo mira justo ayer estaba leyendo que Magali Toribio que creo que todos conocemos parte de mi tour hace ya muchos años estaba hablando de ese en particular en cuanto a lo que es promoción del país todo esto o sea que sí es algo en lo que se está trabajando y en relación al PGA asumo que eres golfista claro claro exacto mira yo te voy a decir una cosa yo no sabía que el golfista era tan fiebrú como decimos aquí si hay un deportista afectado es el golfista tan realmente deseoso de que abra los campos de golf y de que puedan venir ayer nos decía Magali hablaba de esos incentivos a línea aéreas yo no los incentivos a línea aéreas me gustan más quizás en los costos que podamos ofrecer en bajarle los costos de tu PIS claro o bajarle costos que ellos tengan por obligación que pasarlo o traspasarle a sus clientes por obligación que fija me gusta más por ahí que incentivos directos a comprar asientos en línea aérea que creo que es algo ya muy de los ochenta pero que hoy por hoy puede manejarse de una forma distinta y en cuanto al PGA hasta el momento tenemos fecha para septiembre y el interés es hacerlo porque entendemos que es otro gran evento que puede traer mucha atención nuevamente de forma positiva por supuesto para nuestro país y que precisamente por eso lo hacemos porque entendemos que hay promoción para el país bueno yo pienso antes de pedirme simplemente decirle que la segunda generación ha funcionado muy bien en Punta Cana porque tanto Paola como Fran Elías son dos excelentes profesionales y creo que los genes funcionan pero además sus capacidades también han funcionado y lo felicito a ambos y a Fran y a Aide también gracias te diré que nos pusieron a trabajar mucho de muy jóvenes y a entender el valor de lo que hacemos y nos enseñaron a amar lo que hacemos y amar esa empresa a este país eso te puedo decir Andrés felicidades vamos a decir que cuando se habla de de moneda y de confianza en el en lo que tiene que ver con el dólar uno se siente muy cómodo cuando Héctor Valdés le guste uno o no está en el Banco Central porque genera confianza cuando se trata de turismo me dicen Terrero habló de las autoridades me dicen que ya Francisco Javier con todo le guste a mucha gente o no ya se entró ayer en algunas reuniones y ya la gente comenzó a generar confianza como voz oficial que es lo que se necesita en este momento y Taibo que uno se siente bien porque no hay duda que el sector durante los años ha estado conforme con él y de pedir y agradecer a Paola Rainieri quien es la presidenta de Azona Ores y vicepresidente del grupo Punta Cana líder en todo lo que tiene que ver el sector turístico aquí indiscutiblemente yo creo que también escucharla y tenerla en nuestro programa le genera la tercera pata que es la confianza que necesita este sector en República Dominicana vamos a agradecerle a la licenciada Paola Rainieri su participación con nosotros en el día de hoy y a decirle y agradecerle a un grupo de medios de comunicación que sea que conocen de esta entrevista y que así como CTN que van a transmitir junto con este programa que lo haremos programa de fin de semana van a transmitir en muchas ocasiones toda esta toda esta entrevista con la licenciada Rainieri que nos da esperanza y nos sobre todo nos pone claro para donde vamos en este momento con el 8% del producto interno vamos a darle las gracias a Paola Rainieri gracias Carlos Michelle Marcela y Andrés bueno de verdad que agradecida con ustedes que me dieran la oportunidad de hablar un poquito hoy del sector turístico de lo que amamos de lo que hacemos y del futuro sobre todo ese futuro que hay que mantener claro que todo pasa todo pasa y esta también la pasaremos bueno muchísimas gracias también le damos a ustedes la gracias